La mamá Rosita está pegando Que se vea esa policía La mamá Rosita está pegando La mamá Rosita está pegando Que se vea esa policía Que se vea esa policía La mamá Rosita está pegando La llamada que se vea esa policía Reciclada aquella Añíblos Hay papá en el famoso Sanchez Se lo va a ahirgar ¿Cómo se llama el hombro? Si me llego en el capítulo. 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 Cuando esta llena vez mi ser fin. Ahí está para los hombres del barrio. Estamos en vivo, sí señor. Si me llego en el capítulo. Oye, Rosa, es la falda. ¿Hombre en el capítulo. De hecho que la pauta se le paga. Si me llego en el capítulo. Si me llego en el capítulo. La mañana se muestra ya en la tierra La grama en máxima Pero que ya le han ido contando Los citas en la tierra Y la voy a pasar sol Déjame la luz, el color La grama en máxima La grama en máxima La grama en máxima Gózame la sabrosa Vamos a mandar Vamos a mandar La grama en máxima La grama en máxima La grama en máxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!